Primero, las primeras consideraciones de tu lista. Hay algunos jugadores que han sido incluidos, que quizás vos no habías contado con ellos, por lesiones o por diferentes razones. Y también, ¿cuánto has hablado justamente con César, con Menotti, para confeccionar la lista? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, creemos que están los mejores que consideramos en este momento para un momento importante de la selección y los jugadores que bien decís vos que algunos que no han estado fue porque estaban lesionados al momento de la anterior convocatoria, pero siempre estuvieron en consideración. Y con César, bueno, tenemos la mejor, siempre estamos al tanto, cada cosa que hacemos se lo comentamos, estamos en la máxima sintonía y creemos que es la manera de trabajar porque es lo que nos llevará a conseguir resultados. Estamos. Lionel, aquí para 90 Minutos de Fox. Te quiero preguntar si tuviste dudas, ¿dónde fueron? ¿Dónde tuviste mayor inconveniente para terminar de conformar la lista por alguna cuestión futbolística? Si te hubiese gustado convocar a alguno y mencionar a alguno que por alguna cuestión no pudiste hacerlo. Y a César después, ¿cuáles son sus expectativas de cara a esta competencia? Empiezo yo, César. Bueno, dudas, lógicamente, cuando tenés tantos jugadores para elegir y tantos de buen nivel, siempre están. Lógicamente que después contentar a todos y tener a todo el mundo contento es difícil y más en una selección como la argentina. La decisión final siempre es pensando en lo mejor para el equipo, en lo mejor que creemos que va a ser lo ideal. Lógicamente hemos estado hasta el último momento reunidos, sacando conclusiones y, bueno, sí, no te voy a decir en qué puesto porque sería imprudente, pero sí que en cualquier lista siempre hay hasta el final momentos importantes y, bueno, hasta el último momento tuvimos nuestras dudas, ¿sí? Hay nueve de 23 que fueron al Mundial de Rusia, que se repiten, hay 14 nuevos, es un recambio bastante importante, porque se habló mucho de esta transición y de este recambio que iba a haber en este periodo. Esa es una y la otra, si la salida de Icardi, o que no es de Icardi, que era un jugador que estuvo en anteriores convocatorias, por su presente, bueno, fue una decisión que te costó tomar, dejar afuera a él. Bueno, la primera, cuando asumimos, desde el momento que primero los seis partidos por el interinato y después al momento que nos confirmaron, nuestra idea siempre fue que cualquier jugador, como dijo César, tenga la oportunidad de jugar en la selección argentina y que pueda brindar la posibilidad de ofrecer diferentes variantes. Nunca se habló de prohibición, de que nadie pueda vestir la camiseta, entonces el recambio se hizo, pero sin cerrar las puertas a nadie. Dicho esto, las bajas o los que no están en esta lista duelen, lógicamente porque quisiéramos que la lista fuera de más grande. Lamentablemente hay que llevar 23, hay que tomar decisiones y nosotros en ese aspecto tuvimos que tomarlas y bueno, son momentos complicados que un entrenador debe asumir y ya está. Bueno, en relación a lo de los jugadores que nombrás, en el caso de Casco nosotros estuvimos a punto, bueno, estaba citado prácticamente para el partido con Venezuela y Marruecos y sufrió el problema que todos sabemos. Estuvimos siempre al tanto de que estaba entrenando y que la condición física no la perdió y que solo hacía falta que juegue algún partido y nos da variantes. Es lógico porque todos sabemos que puede jugar tanto por derecha como por izquierda. Entonces, era una opción que siempre la tuvimos y bueno, por suerte se recuperó y pudimos aprovecharla. En el caso de Gaby y Juan era una decisión o uno o otro, pero antes te respondí que no es una cuestión de recambio, es una cuestión de que había que tomar una decisión. Juan creemos que forma parte de lo que queremos, es un chico que lo trajimos nosotros desde el que asumimos el primer día, tenemos confianza ciega, tiene una edad en la cual necesita aprender un montón, pero si no es ahora cuando puede ponerse la camiseta de la selección y entrenar con estos compañeros le va a ser bien. En cuanto a la preparación, es la vez que más días vamos a estar juntos, aunque sean, entre comillas, pocos, es mucho más que una fecha FIFA, vamos a tener más tiempo y eso siempre ayuda. Acá el gran problema de la selección son los tiempos de armar un equipo, un entrenamiento y esta vez vamos a tener un tiempo bastante mayor al que teníamos para intentar consolidar todavía la idea. Primero para Lionel, después de muchísimo tiempo, después de varias competiciones oficiales, no aparece Chiquito Romero entre los arqueros, si fue una decisión hablada con él, si fue algo que tuviste que trabajar también desde la toma de decisiones y cayendo en los tres arqueros actuales, que por primera vez en mucho tiempo también, uno no puede llegar a destacar por actualidad de uno de los tres, este es el tercer arquero, son tres arqueros realmente de nivel parejo en sus clubes y con una buena realidad, si buscás eso también en cuanto a la competencia para ver quién se queda con el arco. Bueno, es un poco como con todos los demás jugadores, intentamos que todos tengan la posibilidad de demostrar, creemos que los tres arqueros tienen el nivel muy parejo y que seguramente tomaremos la decisión que creamos oportuna en el momento que tengamos que hacerla. En el caso de Chiquito, lógicamente, como con el resto, cuando uno toma decisiones, creemos que es la mejor y en este caso no forma parte de la lista. Creemos que estos tres chicos que convocamos son los mejores y esperemos que nos respondan. Te pregunto si ya tenés el equipo, los 11, para el debut ante Colombia, si el partido con Nicaragua va a ser una base de pruebas o la idea ya es armar el equipo que tenés pensado para el debut con Colombia. Bueno, ante todo estaba aprendiendo de las palabras de César, sabias palabras y resumió todo lo que nosotros en estos días estábamos viviendo. No era una decisión para nada fácil. Tenemos una idea de cómo jugar, lógicamente. Tenemos en claro lo que queremos, eso es lo más importante. Lo que necesitamos es que estén los jugadores, que ya hace rato no los vemos y sí, lógicamente, el partido, cuanto más partido podamos tener, mejor para probar las pocas cosas que a lo mejor nos crean algo de duda, pero sí que intentaremos jugar ese partido con la mayoría de jugadores. Hola, Leonel. Acá María Robarella para Radio Nihuly, Canal 7 de Mendoza. La consulta es acerca de Messi, si pudiste hablar en este último tiempo después de la eliminación de la Champions, a pesar de haber ganado la Liga, cómo estaba, cómo se siente él, pensando en lo que se viene, obvio. Hablé días después, pero para comentar la planificación, cómo iba a ser, pero no soy quien para meterme en su actualidad, en su club. No hablamos de eso, sí hablamos de cómo iba a ser la semana de entrenamiento acá, pero no del otro. Si podés contar la cocina un poco de tu evaluación con respecto a algún agüero desde que asumiste y no lo convocaste hasta ahora que está convocado. Gracias. Bueno, no cambió nada de la rueda de prensa antes de, o mejor dicho, después de dar la lista contra Venezuela y Marruecos, en donde decía que, porque lo conozco, es evidente, he estado en el cuerpo técnico anterior y lo conozco mejor que nadie, creíamos que en ese momento teníamos que darle a Lautaro la posibilidad de que pueda jugar esos dos partidos. Es un jugador que tenemos muchas esperanzas, es un chico joven y que necesitaba jugar esos dos partidos y lo de Agüero, los números hablan por sí solos. Está de más que estamos contentos de que él esté con nosotros y solo falta de que encajemos las piezas para brindarle la posibilidad de que pueda hacer lo mismo que en su club. Sí, Lionel, Diego Borinski de Cadena 3. Una futbolera, ¿tenés ya pensado el esquema madre? ¿Va a ir cambiando? A Messi lo imaginás con un delantero, con dos, ¿cuál sería ese esquema? ¿Y qué sería para vos una buena Copa América? ¿Con qué te sentirías satisfecho? Bueno, ya más o menos estuve diciendo, la idea es jugar siempre con cuatro defensores y después a partir de ahí el partido que toque jugar o el momento del jugador también dirá mucho. Podemos jugar con cuatro volantes y dos delanteros o con tres volantes y tres delanteros o con un enganche y dos puntas. La lista está un poco enfocada también ahí, hay jugadores que nos pueden solucionar diferentes cosas, porque cuando uno tiene que buscar solo 23, tenemos que buscar un poco de eso también y bueno, la idea va por ese lado. La otra pregunta que me hiciste. ¿Con qué te sentirías satisfecho? Bueno, voy en el camino también más o menos que dice César. ¿Con qué te sentirías satisfecho? Ahí está. Salió un poco fuerte la voz. No, un poco lo que dice César, hay veces que es importante el resultado, es evidente, pero también hay veces que es importante también el cómo y sobre todo si uno ve la lista, el porqué de las decisiones de muchos jugadores. Lo más fácil por ahí hubiera sido tirar a lo seguro, que lo seguro hubiera sido con jugadores que tengan una cierta experiencia, pero no, creemos que hay que intentar buscar un cierto equilibrio en jugadores que ya estén con muchos partidos y otros que tengan la posibilidad de seguir demostrando, porque si no, el famoso futuro nunca se va a producir. Entonces, creemos que esta lista forma un poco de todo y que es competitiva, lógicamente, porque vamos a una competición importante. Después, al final, dirá el cómo, cómo fue y por qué fue. Leónel Hernán O'Donnell, de Universo Deportivo. En tus primeras conferencias, o en las primeras, hablabas de la búsqueda de un abanico lo más grande posible de ver futbolistas para ver quiénes podían estar aptos para la selección. Y otro objetivo era darle un estilo directo de juego, que es un poco lo que te gusta o lo que se usa ahora. O sea, ¿esos objetivos los pudiste cumplir? ¿Te quedó algo por ver? ¿Te quedó alguna situación que no hayas podido resolver o alguna deuda, si se quiere, con algún futbolista? ¿Pudiste cumplir con esos objetivos? Bueno, el primero es evidente, como dijo César, nos hubiera encantado, y coincido plenamente con él, porque cada vez que nos veíamos, nos mirábamos a las caras diciendo, todo muy bueno, pero necesitamos entrenar, necesitamos ver a los jugadores, porque llega un punto de que analizamos, analizamos y no podemos verlo a los jugadores. Muchos de los jugadores que hay en el fútbol argentino, que coincido con César, pueden tener el nivel, incluso mayor que algunos futbolistas, pero lo tenemos que ver, lo tenemos que entrenar. A la mayoría de jugadores que yo tuve, cuando era en el otro cuerpo técnico, y en estos seis partidos, fueron jugadores que ya había tenido y me guié más por eso, porque los conozco, propio por lo que decía César, porque sé cómo sienten, porque lo he visto entrenar. Es fundamental verlo entrenar. El hecho de no haber podido conocerlos más es propio, porque no había tiempo. Esperemos que en un futuro tenemos la esperanza de que se pueda hacer. Y el resto, bueno, la manera de jugar, lógicamente, nosotros tenemos una idea, no significa jugar directo, no significa perder la pelota cada rato. Me refiero a que cuando uno roba la pelota, lo que tiene que pensar es atacar en el arco contrario. Tener la pelota por tenerla es lo que yo considero, que hay veces que no tiene sentido, pero si hay que tenerla se tiene, pero lo importante es que el jugador entienda que cuando uno roba la pelota, sobre todo en posiciones bastante ofensivas, lo primero que tiene que hacer es pensar en el arco rival. Nada más. Creemos que eso los chicos lo tienen en claro y jugadores de buen pie. Tenemos para jugar de diferentes maneras, pero creemos que esa es la ideal. Acá, Leonel, ¿qué tal? Rama Pantoroto para Telefe Noticias. Me imagino que en cuanto a esto de los tiempos, debes estar ansioso para ponerte a trabajar ya, lo mencionabas recién. Quería saber si ya tenés una fecha de cuándo vas a poder contar con todo el plantel. Eso por un lado. Y después quiero hacer referencia a lo que decía César, esta cuestión de lo que sufre por ahí el entrenador a la hora de tomar este tipo de decisiones. Entonces, esta cuestión de por ahí de no dormir, no sé si cuando lo escuchabas veía que tu cara hacía como que asentía. ¿Te pasó que estuviste sin dormir estos días? ¿Estuviste angustiado? ¿Estuviste preocupado? Bueno, empezamos a entrenar el lunes. Lunes 27 a la mañana empiezan a llegar la mayoría. Y a lo largo de los días, junto con cuando River termine su participación y veremos qué pasa con Boca, al final de la siguiente semana tendremos a todos. Creo que el último que llega es Juan o Andrada, si juega la final, que no está por ver. Y la segunda, sí, lógicamente. Yo miraba a César y la verdad que lo que decía tiene toda la razón porque nosotros fuimos jugadores y sabemos muy bien lo que es dejar a un jugador afuera, sabemos muy bien, sobre todo, lo que nosotros habíamos conseguido en los jugadores. La química, la manera de sentir la camiseta y ahora, claro, las convocatorias que hacíamos eran convocatorias amplias para intentar propio ver a la mayoría de jugadores. Entonces, claro, cuando llega el momento y tienes que reducir a 23, es lógico que alguno quedara afuera. Y sí, es parte de nuestro trabajo, pero no significa que no lo suframos. En nuestro caso todavía más, por esa cercanía con el jugador, porque también recién empezamos, porque nos sentimos parte de ellos en cierto sentido. Sí, lo de dormir, duermo poco normalmente, así que no me modificó mucho, pero fueron días complicados porque sabíamos lo que dice César. Hay chicos que su sueño es competir con la selección y hoy muchos se quedan afuera, pero bueno, había que tomar las decisiones y muy a nuestro pesar, algunos se quedaron afuera y lo que dice César es que coincido ahora y hay que apoyar solamente porque el compromiso, la ilusión va de todos lados, no solo de la parte de los jugadores y del cuerpo técnico, de todo un país detrás que creemos que se van a sentir identificados con esos chicos, que es la ilusión que todos tenemos. Acá, Nahuel Lansiliota, acá para el diario Clarín. Para Lionel, un poco va ligado con lo que contestabas recién, ensamblar un poco lo que viviste en estos últimos días y apelar también, o conocer un poquito cómo estás viviendo vos internamente, cómo es ese proceso interno tuyo, en la prueba de afrontar tu primer gran compromiso como entrenador, sabiendo que estás ocupando un cargo que muchos entrenadores, un lugar donde muchos entrenadores quisieran estar. Digo, ¿cómo lo vivís internamente, más por ahí lado del escalón humano que el escalón técnico? Bueno, intento y creo que lo vivo con naturalidad. Tengo suerte de tener a grandes profesionales y amigos, sobre todo al lado, que ayudan a que sea fácil la convivencia. Nosotros creemos que el proceso es muy importante, el día a día es muy importante para llevar a cabo un buen trabajo e intentamos llevarlo con naturalidad. Lógicamente es un cargo importante y lleno de responsabilidad, pero no por eso perderíamos nuestra manera de ser. Lógicamente estamos enfocados en lo que viene, pero con la tranquilidad de saber que si hacemos las cosas bien podemos hacer algo bonito. Aquí, Andrés Eliseche de La Nación, una para cada uno. Yonel, te pregunto a vos respecto de Pablo Dybala, que ha atravesado un final de temporada no acorde a lo que él venía haciendo en otros momentos en Juventus. Pareció que podía quedarse fuera de la lista, esto fue especulación nuestra. Finalmente Dybala está y vivimos hablando de dónde poner a Messi en la selección. Y yo te pregunto, ¿y dónde ponerte a Dybala? ¿Qué te imaginás respecto de Dybala? ¿Por qué está en la lista? ¿Qué aportación puede dar? ¿Puede convivir con Messi? ¿Qué ideas tenés al respecto? Bueno, al principio nunca de mi boca salió que Dybala no iba a estar en la lista. Propio porque lo que bien decís vos es que a lo mejor no estaba atravesando un buen final. Nosotros tuvimos una charla con él y porque es evidente que confiamos en él. Vino siempre con nosotros, eso es. Es muy evidente. Y también es evidente que él con nosotros tuvo siempre la máxima predisposición. ¿Y por qué entonces no ponerlo de nuestro lado? Intentar recuperar, si es que hay que recuperar algo, porque sigue siendo un gran jugador. Y de la parte nuestra, del cuerpo técnico, necesitamos que los mejores estén. Consideramos que es un jugador a tener en cuenta, que nos puede dar en distintas posiciones. No solo en la posición detrás de la punta, sino él fue punta, es punta. Entonces nos puede aportar muchas cosas. Es evidente que es un jugador de nombre, un jugador que nos puede dar. Y considerábamos que tenía que estar de nuestro lado y por eso está adentro. Nunca tuvimos duda de él. Resultar por Matías Suárez, un delantero que le ha ido muy bien en River Plate. Y quizás también es una de las sorpresas en la lista, si bien lo habías convocado anteriormente. ¿Qué te puede aportar Matías Suárez en el esquema de tu equipo? Y si puede ser un buen socio para Lionel Messi. Bueno, Matías es un delantero que puede jugar también atrás de la punta. Y últimamente en su club y nosotros también con Venezuela lo pusimos neguín izquierdo, tirado bien a la izquierda y creo que nos dio buenas sensaciones. Es diferente a los otros dos delanteros que tenemos, con mucha más movilidad. Da mucha línea de pase y da muchas al pasador opciones de poder elegir. Eso está bueno porque nos da variante y creemos que es un jugador que pueda aportar. Y tiene una gran ilusión, que es lo que nosotros queremos de todos los jugadores que vienen a jugar con la selección. Y lo transmite día a día y eso para nosotros es importante. Consideramos de que tenía que estar y estamos contentos de que esté con nosotros. Más allá de la lista, ¿cómo empieza el análisis de las otras selecciones? Que está en el grupo de Argentina, Colombia-Paraguay. ¿Y qué se sabe de la selección catarí? Que no tiene mucho conocimiento capaz de lo que es. Campeón de la Copa Asia. Bueno, Colombia es evidente que estamos hablando de una de las selecciones potentes de Sudamérica. Con grandes jugadores, con un cambio de técnico que solo llevan jugados pocos partidos. Y está además de decir que aparte es el primer partido y es un partido muy complicado. Paraguay son muy competitivos, ya lo sabemos desde siempre. Es una selección que siempre tiene ese don competitivo y tiene el todo de entrenador que le va a agregar su impronta. Y está además de decir que es una selección importante. Y bueno, Qatar, como te decía, ganó la Copa Asia jugando muy bien. Es una selección que se conoce de memoria. Viene trabajando con una base sólida, que es lo que siempre hablamos de las selecciones. Sabiendo que van a estar en el Mundial. Entonces, es una selección difícil. A lo mejor no tiene nombre, pero puedo asegurar que es una selección difícil. Entonces, va a ser un grupo complicado. Y bueno, pero estamos bien y esperemos que la lista esta, aunque no tenga contento a todos, porque va a ser difícil y es casi imposible, sepamos que son estos los que nos van a representar. De que vamos a intentar, como dice César, que la gente se sienta identificada con estos chicos, que sepan realmente a lo que vamos a jugar y que el compromiso, la ilusión, las ganas de estar por esta camiseta, la tienen todos, cada uno de los 23 que vienen. Ese es el mensaje.